¡Aplausos! Pero que me estás escupiendo encima, que no tiene sentido esto. Oye, oye, llegar a... Llegar a 620.000, por favor. O sea, porque una cosa ya es morir ahogado y otra morir ahogado con tu saliva. O sea, ya me parece asqueroso. Queridos espectadores, ¿queréis que escupa a Ángel encima de su camisa, bonita? ¿Qué clase de perversión es preguntarle a la gente? Se te ocurra, ¿eh? Te pego. Te pego, te lo juro. Te pego, ¿eh? Te pego. Es súper infantil, pero te pego. He visto pelis en internet muy parecidas a esto. Yo también os lo digo. Te pego, ¿eh? Te pego. Te pego. Te pego, ¿eh? Sí. Te pego. Sí. Es que te pego, ¿eh? Te voy a salir. ¿Qué se ha ido? Escupirle a una persona por escupirle a una persona. Gracias. Es la humillación en el estado. Escupirle a la gente no tiene... Oye, oye, coñas aparte, que es que esto empieza a llegar por aquí. Bueno, te quedan 3.000. Mejor, así se te limpia la camisa. 3.000 todavía, ¿vale? Unos cuantos. La Virgen. En fin. Oye, por favor, 620.000. Es que esto, o sea... Es que esto es un poco incómodo ya, es flipante esto. Es lo que... Es verdad. Yo sigo, ¿vale? Estoy triste porque... Por esta noticia que he leído en la vanguardia. A ti te da lo mismo lo que yo digo. Sí, me da un poco. Esta noticia. La cantante Shakira protagonizará el brindis del anuncio de Navidad de Freysenet. Al parecer, Shakira es la prota del spot este año. Pero está... Sí, aquí la tenemos. Shakira en estado puro. Esa es. Ajá, ajá. Así que ella es la que va a protagonizar el spot de Freysenet. Ya. ¿Y por qué es un chiste? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, venga, no, no, por favor. No. Oye, pero que no tiene... Pero que no es... Perdón, he dicho un tango, pero es que estoy en una... Soy romandada. Yo qué sé. ¿Qué digo? ¿Que por qué esto te pone triste, Alberto? Pues me pone triste porque a mí el brindis de los anuncios de Freysenet me gusta. Me gusta saber en ese anuncio qué dicen los protagonistas. Y seamos sinceros, a Shakira le pasa lo mismo que a ti cuando te lavas los dientes. Que es que no se os entiende, es así. ¿Eh? Que no, que no se os entiende. ¿Qué dice? ¿No se os entiende? ¿Qué dice? ¿Por qué? Pero porque... Venga, bueno. No, va, ¿qué? Eso ya es ir... O sea, no. Lo pone ahí. Pero es que nadie se lava... Nadie se enjuaga tantas veces la boca. Es que no... De verdad. Pero es que no tiene... ¿Qué hace? Esto por ser tan gruñón. Digo... Digo que eso no es verdad. A Shakira se le entiende perfectamente todo lo que dice. Bueno, quería mojarme la mano, no tiene mucho sentido cuando voy a morir ahogado, pero... Creo que lo mejor es que vayas a la mesa y lo discutas con él o lo que sea. Ya tienes los dientes limpios. Vete. ¿De verdad? Estoy preocupada por mojarme la mano cuando... ¿Los tengo bien, Alberto? Los tiene preciosos. Día. Día. Ah. Están perfectos. Desde aquí lo puedo ver muy bien. Pues nada, ya me quedo aquí, ya no me levanto más. ¿Vale? Gracias por dejar que te escupa. En fin. Ha sido muy agradable. Sí, sí. Lo siento si Shakira es amiga tuya.